Música Somos Mujeres Amazónicas, estamos ubicados aquí en la comunidad Cofandureno, en la provincia de Sucumbíos, en Cantón Lago Agrio. Mi nombre es Sheila Mendúa, soy la vicepresidenta de la organización de mujeres Sucu. Estamos casi todas jóvenes en la organización y estamos aprendiendo a hacer la indumentaria Cofan y así mismo enseñar a las nuevas socias que sigan entrando en la asociación. La asociación Sucu fue creada en el 2009 con 20 mujeres para poder ir trabajando con nuestro emprendimiento, que es con las artesanías elaboradas 100% natural con nuestras manos. Música Dentro del emprendimiento están los collares, están las chigras, están los aretes, las manillas, las correas, los cinturones, todos esos tipos de artesanías son como elaborados de un material que es la chambira. La chambira no podemos encontrarla aquí, la podemos encontrar en la selva, por eso siempre cuando vamos a hacer artesanías tenemos que ir al bosque, ir a buscar, cortarla, traerla, cocinarla, secarla. Eso es lo principal para hacer las artesanías. Música Mi mamá estaba en la organización de Mujeres Sucu, ella me enseñó muchas cosas como hacer artesanías, poco a poco voy aprendiendo así y así mismo enseñarle a mi hija para que mi hija también aprenda más adelante para que pueda hacer su misma costura así para la comunidad. Música Las mujeres cada día vamos como fortaleciendo nuestra asociación con nuestro emprendimiento, mejorando la calidad de artesanías, eso como para ir vendiendo y tener ese recurso a la familia. Gracias a nuestros esposos también, ellos también están ahí echándonos la manito y así motivando también a nosotros porque ellos también ya ven que nuestro emprendimiento que estamos trabajando dentro de la asociación y en la comunidad es muy importante para nuestra familia. Música